Marcelo Buquet es la estrella que usted a través de sus llamadas, de sus mensajes de texto, señoras y señores, han decidido que se quede en la pista. Héctor el Macho Camacho tendrá que decir adiós, tendrá que decir adiós. Mire quien baila ya tiene una estrella menos. Héctor el Macho Camacho fue el primer eliminado de la competencia, pero él mantuvo su optimismo hasta el final. A la mala noticia de la eliminación del Macho le siguió una ovación del público para despedir. No, me siento relajado ahora, pero, you know, a lo último fue que cogí el swing y de él no me quería ir. Pero estamos aquí en una competencia, you know, yo puedo ser más grande de nombre, pero si no soy más grande bailando, you know, no voy a ir para ningún sitio. Marcelo solo merece que Dios lo bendiga y que siga adelante. Aunque el Macho ya tenía muchísimos seguidores, terminó por ganarse muchos más corazones, tanto del público como de sus compañeros de Mira quien baila. Se nos va el Macho, el más macho de todos los de aquí. La verdad que estoy muy triste, ya las maquillistas casi me quisieron matar porque el maquillaje se me corrió. Pero la verdad que lo quiero muchísimo, es una persona increíble, tiene un corazón súper transparente. El Macho Camacho que es uno de los más carismáticos, de los más queridos, todos lo adoramos, todos lo abrazamos, lo besamos. Y bueno, de verdad que yo en particular lo voy a extrañar. Nos tenemos cariño los unos a los otros porque hemos convivido ya un mes en lo que está el proceso, aprendiendo a todo el mundo, luchando por el mismo propósito que es tratar de crecer, de aprender, de ser el mejor bailarín posible. En este momento las palabras, no, solamente abrazarlo. El Machito es un ángel de persona, él es bueno de corazón y se le quiere y no se va a olvidar. El Macho es una persona solamente querible. Hermanito, Macho Time. Ay, el Macho, de verdad que me dejó un reguero de maquillaje porque te lo juro que me sacó las lágrimas, pero qué lindo, es un campeón, es una leyenda y vino a traernos mucha alegría. Él dijo que él llegó a esta competencia a bailar y a pasarla y a disfrutarla y a conocer amigos, pero nunca se imaginó que iba a encontrarse con una familia, entonces sí, dale. Para Héctor Camacho se acabó la pista de Mira Quien Baila, pero aseguró que aún es Macho Time. Macho Time en este día es siempre, es aquí siempre. Viene pelea, mis últimas dos peleas en mi carrera, en 48 años que tengo. No soy uno de los, soy como George Foreman, you know, en la de ya viejón, es que se pone una cosa buena. Todos estos son favoritos míos, igual voy a venir para acá los domingos, los voy a apoyar a ellos, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo porque a mí nadie me va a botar aquí. Y si yo no puedo ir a mi maestría, tú no puedo entrar, solo puedo ir a donde yo quiera y lo voy a aprovechar. Que Dios lo bendiga a todo el mundo. Gracias. Thank you.